Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén bien en casita, ¿sí? Con la canción de Dios. Vamos a comenzar un lindo día y para eso vamos a cantar nuestra canción de salud. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, niños. Ahora sí, vamos a empezar un lindo día con la bendición de Dios. Y para eso, tienes que prestar mucha atención. Vamos a recordar qué día estamos hoy. Estamos lunes 31 de agosto del 2020. Muy bien, niños. Yo sé que ustedes el día de hoy han amanecido muy felices y contentos y para eso vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema es imágenes incompletas, ¿sí? O figuras incompletas. Muy bien, ustedes ven acá dos imágenes, una de un niño y otra de un niño. ¿Qué quiere decir imágenes incompletas? Tenemos que completar el dibujo que vemos acá en la pizarra, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos acá la carita del niño, ¿sí? Y nos falta completar el otro lado. Agarra tu plumón negro y vamos a completar. Mira y observa y presta mucha atención. Agarra tu plumón negro y otra de un niño. Muy bien, y yo completé la imagen del niño, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a completar la otra imagen, ¿sí? Del niño. Agarra tu plumón negro y otra de un niño. No, nada de un niño. Perdón, ¿dónde? Muy bien. Muy bien, niños. Ya hemos completado dos imágenes, ¿sí? La cara de un niño y la cara de Leo Muy bien, niños Ustedes también lo van a hacer en su casa Y lo van a practicar Sí, con las ojo Aquí me pierdo que yo le he mandado Muy bien, ahora sí Nos vamos a despedir Muy bien, chicos Ahora nos vamos a despedir Así que, arriba Nos vamos la mano y Con mi mano digo Chao, 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 chao Con mi mano digo Chao, 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 chao Con mi mano digo Chao, chao, chao Digo con mi mano digo Chao, chao, amigos Chao, chao, chao